Confío hayas escarmentado viendo cómo se las gastan las gentes de este pueblo. Solo un atajo de ignorantes. Bueno, sea como fuere. Mejor será que guardes esas ideas avanzadas tuyas para cuando estés en un lugar lejos de aquí. Teristán, ¿vas a seguir sermoneándome? Perdiste toda la sensatez en esta fiesta, hermana. Bueno, ¿y qué tiene de malo que la gente se divierta un poco? Si no llega a ser por esos remilgados de los vecinos, que da un parte el alcalde, nada hubiese pasado. Hermana, si escuchaba la música a cuatro leguas, fue un escándalo. ¿Escándalo un poco de música y baile? No, Tristan. Aquí no tenéis la menor idea de lo que es un escándalo. En París, las mujeres... Esto no es París, ¿cómo quieres que te lo diga? La verdad es que más tías, hermano. Señor, siento interrumpirles, pero han llegado los hombres que van a remozar el salón. Sed bienvenidos, pueden dejar sus cosas por aquí. Y en lo que sea menester para las faenas, no duden en pedírselo a Rosario o a mí mismo. ¿Es que vas a dar nuevos aires al Jaral? Ojalá yo pudiera hacer lo mismo en la casa, ¿no? Sobre todo ahora que regreso. ¿Os he comentado que mi madre me castigó quitándome la casa del pueblo? Siento oírle decir eso. Voy a disfrutar viendo perder los nervios en la gran Francisca Montenegro. Sé que le irrita mi presencia. Bueno, ¿cuándo vuelves allí? Mañana mismo. Pues no te lo tomes tan a la fresca. A la larga sus ambas las que parecís estando cerca una de la otra. Bueno, Tristan, creo que por hoy he tenido suficiente regaño. Rosario, espléndido el bizcocho, como siempre. Y tu hermano... Bueno, tan hermano como siempre. Encabezas el favor. No te enojes, Tristan, pero creo que a estas alturas de la vida ya no voy a permitir que nadie me dé sermones. Acércate a la casa y no tomar una copa de champán, del que sobró ayer. C'est magnifique. Me temo que esta mujer haya perdido el juicio. No diga eso, señor. Parece nada importarle. ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué no habla con el padre Gonzalo? A ver si le son saca algo. No diga eso.